Cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Tuví la vida con dolor No te miento, fui feliz Pero con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que nunca debía amar y temor Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta ti lo conocí Yo vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Pero con muy, muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no tendría mi amor y temor Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más No te miento, no te miento, no te miento Fui feliz, pero con muy poco amor y muy tarde comprendí que no te debía amar jamás porque ahora pienso en ti mucho más que ayer, pero mucho más. Y ahora quiero que me digas si ha valido la pena el haberte conocido porque no te quiero ver y es que tú fuiste muy malo, si muy malo conmigo y por eso, y por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Y ahora quiero que me digas si ha valido la pena el haberte conocido porque no te quiero ver y es que tú fuiste muy malo, si muy malo conmigo y por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!